Dos propietarios de vehículos de tracción animal le dieron la oportunidad a sus semovientes de jubilarse tras recibir el motocarro donde seguirán en la búsqueda de su sustento diario. Hoy es un día muy especial para el municipio de Guadalajara de Uga porque hoy se va a hacer la sustitución de dos vehículos de tracción animal. Hoy nos entrega el señor Adrián Rond y el señor Bolaños nos entrega también estos equinos para ser sustituidos por motocarros. El mes de enero fue un mes muy importante en el programa, aproximadamente vamos a sustituir ocho vehículos de tracción animal, iniciamos con dos, la próxima semana terminamos con el resto. Entonces es un programa que ha sido difícil, pero estamos lográndolo por la sanidad de los animales, para que estén bien, para que se jubilen. Estos animales muchas veces llevan 10, 12 años con el gremio y son animales que merecen descansar. Muy bueno para los animalitos porque se van a descansar y nosotros cambiamos a otro nivel de vida. 36 años en el oficio. Mi caballo se llama Roberto y conmigo lleva 7 añitos. El trabajo mío era transportar materiales de río, escombros, lo que me saliera. Pero más que todo el oficio nosotros era el material de río. La rutina en las calles era muy dura. ¿Por qué tomó usted la iniciativa de adoptar estos caballos? O sea, conozco el caballo hace mucho tiempo, soy amigo acá de los señores. Ellos me han movido materiales de río y sé del caballito y tengo donde tenerlo, entonces decidí que yo lo podía adoptar. ¿Cómo se va a dar ese proceso? ¿Qué piensa usted con él? No, tenerlo ahí en la finca, es una finca de recreo y hay pasto y ganado, entonces él va a estar ahí. ¿Ya ha tenido contacto con el caballo? ¿Cómo lo siente? Bien, yo lo conozco ese día a Roberto y me pareció bonito y dije que bueno que yo me pueda quedar con él, tenerlo allá todo el tiempo. La Secretaría de Agricultura y Fomento de Buga hizo referencia al problema que sufrió en el mes de diciembre dos motocarros que hoy ya están laburando nuevamente. Se solucionó, uno era un problema de ensambladora y otro un problema de la persona del gremio que le había hecho un ensamblaje que no debería haberlo. Que tenía que llevarlo a garantía. Con el pasar de los días, los propietarios de los vehículos de tracción animal se siguen sumando a la sustitución. La invitación es que empiecen el curso, pues ya hay varios iniciando curso, o sea que el mes de febrero también estamos muy positivos que se vienen aproximadamente unos 15 más. De acuerdo a lo planificado por la administración municipal, la sustitución de los vehículos de tracción animal avanza en un buen porcentaje. Vamos en un 50% con las personas que escogieron proyecto productivo. Este año terminamos con los otros dos compañeros. De esta forma, el caballo Roberto y los otros que ya se han retirado del mercado laboral están gozando de una jubilación especial y se espera que los restantes también lo hagan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!